En esa época, ¿todo nació de la nada? No, hubo una decisión, una acción, una historia, un milagro, veinte años de lucha no es fácil, si no crees en los milagros, es hora de que abras tus ojos y veas la grandeza de tu dios, un milagro inesperado, una producción de visión global.